Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo análisis de las obras del curso de AP Spanish Literatura and Culture. En esta ocasión nos encontramos en la unidad número 7, el boom latinoamericano, y estaremos compartiendo un análisis de la obra El Sur, el cuento de Jorge Luis Borges, precursor del boom latinoamericano. Como siempre, les invitamos a suscribirse a este canal, darle like a este video, y si aún no lo han hecho, visitarnos en la página de Teachers Pay Teachers, en nuestra tienda de Cultura Literaria, donde encontrarán esta presentación, así como todas las que se corresponden con la unidad 7, además de un paquete que incluye como bono un formato, una planificación del curso de la unidad 7, con actividades evaluativas y formativas. Lo mismo también para las unidades 6, 5 y 4. Próximamente estarán todos los paquetes también a su disposición, así como recursos relacionados con los repasos de las preguntas cortas, los ensayos y demás. Comencemos. Bien, antes de comenzar, es importante estar claro qué es un gaucho. Bueno, el gaucho, o el gauchonota, es la denominación utilizada para nombrar a la persona que habitaba las llanuras y zonas adyacentes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, también la parte austral de Chile y la región sur de Bolivia, entre los siglos XVII y mediados del siglo XIX. Estas personas vendrían a ser como vaqueros, digamos. Estaban muy relacionados con el tema de, bueno, ser jinetes, el cuidar el ganado de la región, todo lo que eran los vacunos, no solamente las vacas, y la forma en que se vestían, el uso del cuero, la ropa, ciertas tradiciones y demás, los convertían básicamente en personas con una tradición muy concreta y con una identidad muy fuerte. En el caso de Borges, el gaucho es una figura que él retoma y hay mucha intertextualidad con la obra clásica de Martín Fierro, que básicamente es una oda al gaucho. ¿Cómo dialoga el sur de Borges con el hijo de Quiroga? Bueno, comencemos hablando un poco de estructura narrativa de estos dos cuentos. Recordemos, ¿verdad?, que el hijo de Quiroga y también el sur, de alguna manera, pues nos plantean situaciones dramáticas, muertes. En el caso del hijo de Quiroga, pues este muchacho, ¿verdad?, que se va a internar en la foresta para cazar, y el padre se preocupa, lo busca y finalmente lo encuentra muerto, pero alucina, ¿verdad?, alucina creyendo que está vivo. En el caso de Dalman, el personaje de la obra del sur, él sufre un accidente, está en un hospital, en un sanatorio, se supone que le dan de alta y aquí comienza el viaje. Pero aquí tenemos una duda, ¿no? En el caso de Quiroga, tenemos dos momentos en la trama, ¿no?, como dos tramas, en realidad, una trama evidente y una trama oculta. La trama evidente, aparente, es que el hombre, el padre, se encuentra con su hijo a sano y salvo, a pesar de las preocupaciones que sufre cuando lo busca, después que se le perdió y no regresa a la hora que habían convenido. En el caso del sur, tenemos supuestamente a este Dalman, que se va al sanatorio, ya ha dado de alta, y decide hacer este viaje hacia el sur, hacia la zona más agreste, hacia la pampa, y aquí se va a encontrar con estos gauchos que están ahí, ¿verdad?, y que al final se enfrentará en un duelo con uno de ellos, con un final incierto. Probablemente la conclusión es la muerte de Dalman en ese duelo. Quiroga, sin embargo, ¿verdad?, nos tiene una segunda trama que luego se hace explícita hacia el final, cuando finalmente se nos dice de que el hijo estaba muerto, realmente decía horas, y que el padre lo que hizo fue alucinar con que el hijo seguía vivo. En el caso de Borges, no es tan evidente la posibilidad de que todo lo que sucede en el sur simplemente es un sueño, una alucinación delirante, posiblemente en los últimos días de vida de Dalman en el hospital. ¿Cómo sabemos esto? Ya lo vamos a ver viendo el cuento. Pero si nos basamos bajo esta idea, las dos tramas, en el caso de Quiroga, están ahí. Una se va a revelar a posteriori, hacia el cierre, y en el caso de Borges, tenemos dos tramas que se están moviendo en un momento que se parten, pero una de ellas está realmente oculta y permanece oculta. Es decir, nunca se nos va a confirmar, de una manera directa, tajante, como sí lo hace Quiroga, de que esa segunda posibilidad o lectura es posible. Quiroga consigue la doble trama, gracias a una voz narrativa omisiente, no fidedigna, nos engaña. Es reticente. En un momento dado incluso nos agrega información falsa con toda la intención de engañarnos. Es cuando dice que un hijo de 13 años sabe que es su padre, y aquí supuestamente es el niño que está vivo, y luego nos damos cuenta que no, que todo ha sido una alucinación. En el caso del cuento del sur de Borges, lo que tenemos es ambigüedad. Es decir, algo que se puede entender de varias maneras, queda diluida, difusa, la lectura única, y hay varias posibilidades de entender lo que va a suceder. Hay una posibilidad de relectura del texto, cosa que acerca a Borges a un texto más postmoderno, precisamente. Ojo, no estoy hablando de un texto que sea de la misma línea de Alfonsín Astorni, por ejemplo, La Presión Ancestral, que es esto de lo postmoderno como lo que va a seguir después del modernismo, sino como la posmodernidad textual, que sería ya un tipo de texto mucho más contemporáneo, nada que ver con el modernismo, ni con el postmodernismo, sino que es la posmodernidad textual o literaria que habla de textos que, por ejemplo, tienen múltiples lecturas, son híbridos, son metaficcionales, y también se mueven entre diferentes géneros. Aquí se está acercando Borges a esa línea. Bien, vamos a seguir. El sur de Borges efectivamente cuenta la historia de Dalman, que está al borde de la muerte. Otro texto magnífico del maestro Borges, que ya lo habíamos visto en Borges y Jok, y se supone que se recupera y viaja al sur. Pero podemos presuponer que realmente el personaje nunca viajó al sur, sino que se trata de un sueño y probablemente murió en el sanatorio, porque esta fue una manera más honorable de morir, pero habrá enfrentado a estos gauchos en el sur que simplemente en un hospital. Bajo esta lógica estaríamos ante un sueño de evasión. Los recursos utilizados serían un narrador omnisciente, prefiguración, desdoblamiento, ambigüedad, que le habíamos mencionado ya, construcción de imagen y una trama. Veamos el texto. Bien, aquí un ejemplo de una imagen bien lograda, ¿verdad? La mano que pasó por la frente salió roja de sangre. Ok. Entonces, tenemos que Juan Dalman era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Aquí a Borges nos está dando un elemento importante, que es la identidad. Eso de sentirse hondamente argentino nos está hablando de la conexión con ciertos parámetros rituales, tradiciones, historias, pero también la geografía, el territorio, la pampa y el gaucho, como parte de la argentinidad, que es la que, desde el pensamiento conservador y la identidad propia, en los años 50, Borges reflejaba en sus textos. Luego viene el conflicto, que sería, pues, esto, ¿no? La arista de un batiente recién pintado que alguien olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Entonces, esta herida que sufre Dalman es la que lo va a llevar al hospital. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y le condujeron a un sanatorio a la calle Ecuador. Aquí comienza el viaje. Todavía estamos en una sola trama, en una sola historia. Dalman, profundamente argentino, herido, llevado a un sanatorio. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación. Importante. El hombre, en su masculinidad, en su masculinidad argentina, se siente mal, se siente humillado, se siente que odia, se odia a sí mismo porque no logra sincronizar, conjugar la identidad de este hombre, que debería ser un hombre fuerte, un hombre que básicamente logra resolver sus cosas, un hombre con masculinidad, con virilidad, no logra valerse por sí mismo. Se siente humillado. Importante. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Y aquí, aquí empieza a moverse la parte interesante. Nos dice que este es un hombre que se siente profundamente argentino, sufre una herida, se siente fuertemente humillado en el hospital, pero no poder congraciarse con su propia masculinidad argentina. Y le dice el médico, supuestamente, un día, que pronto se podrá ir a la estancia. También aquí hay una parte interesante, porque Dalman es urbano. Está en una biblioteca municipal, cosa que también es un alter ego de Borges, que fue también bibliotecario municipal. Entonces, el sur, la estancia, es la vida en el bosque, es la vida en la pampa, es la vida del gaucho, es la vida del monte. Aquí hay un contraste entre el urbano, el argentino urbano, que ya ha dejado atrás, digamos, esas raíces bárbaras, y se ha civilizado, y en este caso, de una manera muy patente, al ser el bibliotecario municipal. Entonces, descansar, volver a la estancia, es volver a las raíces, es volver a tocar fondo con la identidad, volver a la raíz delúrica, argentina, masculina, pero también es pasar del urbano civilizado al sur pampa barbarie. Aquí también está esa doble identidad entre civilización y barbarie que está jugando ya desde aquí un momento de prefiguración de lo que va a pasar. Y efectivamente, nos dice, nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia, quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Aquí ya Borges nos va dando una pauta de qué significa el sur, qué simboliza el sur. Ya no solamente un tema de movimientos geográficos, sino un movimiento histórico, movimiento de identidad, ir hacia los ancestros, hacia las raíces, hacia el origen, y habla de algo más antiguo, por eso, y más firme. Es decir, contrasta la vida urbana del siglo XX, de la Argentina del siglo XX, una vida urbana que es menos firme, si lo hacemos por contraste. Es decir, que el norte o el centro argentino vendrían a representar más la civilización más contemporánea, contemporánea, moderna, menos imbuida, digamos, en esas raíces ancestrales, míticas o legendarias, ¿no? Sino que se ha vuelto más simple, más racional, más tecnológica, más urbana. Ir hacia el sur, moverse más allá de esa frontera que existe en el espacio geográfico, va a generar un cambio en el tiempo, un viaje al pasado. Y efectivamente va diciendo esto, ¿no? Mientras alisaba el negro pelaje que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal. Aquí está hablando de un gato. Ya el gato, que es muy simbólico de las leyendas y los mitos, hace referencia a un sueño. Dice que estaban separados por un cristal. Nos empieza a dar algunos elementos que nos permiten entender que algo extraño está sucediendo acá. ¿Es esto real? ¿Es esto fantasía? ¿Es esto imaginación? ¿Es esto un sueño? Luego, Dahlman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Esto lo veníamos diciendo desde antes. Era como si a un tiempo fuera dos hombres. El que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Aquí nos da la pauta de lectura doble. Borges. Este párrafo magistral de doblamiento nos está diciendo ya lo que está pasando. ¿Existe realmente un Dahlman que va al sur o existe más bien el Dahlman que está en el sanatorio soñando, pensando, imaginando, fantaseando que viaja al sur? Y aquí tenemos entonces el punto de ambigüedad. Creyó reconocer al patrón. Esto cuando ya se encuentra en el sur, ¿verdad? Y está en este lugar que es como un barcito. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. De nuevo, aquí nos da otra clave de lectura de la ambigüedad de si realmente Dahlman salió del sitio porque está mirando a este hombre que está frente a él y le otorga el mismo rostro, el parecido, con alguien que trabaja en el sanatorio. Entonces, evidentemente, esto no es gratuito. Señor Dahlman, no le hagas casos hermosos que están medio alegres, haciendo referencia a lo que se están burlando de él, ¿verdad? Y en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Y acá, ya Borges, de manera magistral, nos dice, esto es lo que pasa. Dahlman ha escogido esta muerte. Dahlman había pensado que era mejor morir en una batalla de cuchillos, volviendo a las raíces antiguas de la masculinidad argentina, versus morir humillado, sin ninguna posibilidad ya de valerse de sí mismo, entre inyecciones en un sanatorio. Y aquí dice, ¿no? Elegir o soñar. Entonces, efectivamente, aquí retrocedemos y tenemos este como el punto de inflexión cuando dice, otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia, a la finca, a la hacienda, digamos, que también era de los Dahlman. Entonces, tenemos dos posibilidades. Juan Dahlman empieza a soñar en el sanatorio o Juan Dahlman empieza a delirar en su último día antes de morir en el sanatorio. Cualquiera de estas dos podría ser, ¿no? Más probablemente es la segunda, es un sueño dentro de un delirio de la muerte, porque lo dice claramente hacia el cierre, que hubiera podido elegir o soñar su muerte, ¿ve? Y aquí estamos precisamente, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Tenemos un narrador omnisciente que, sin embargo, nos engaña un poco, ¿ah? Nos engaña un poco, porque si efectivamente hay tanto guiño de que esto es un sueño o una alucinación, el narrador omnisciente no nos acaba de decir eso. Nos lo, nos lo sugiere nada más. Entonces, no es un narrador omnisciente totalmente no fidedigno, como es el caso del narrador de Quiroga, que nos engaña de manera directa, nos falsea la información, nos dice cosas que no están pasando como si fueran así. Mientras que este narrador omnisciente de Borges es ambivo. Es ambivo porque efectivamente deja muchos aspectos ahí que nos lo va dando a entender que más bien esto es un sueño, más bien esto es una fantasía, más bien esto es un delirio. Tenemos la prefiguración cuando dice que nadie ignora lo del sur, lo de ir hacia un mundo más antiguo y más firme, un mundo en el que se puede morir en una batalla de cuchillos, en un duelo. Tenemos el desdoblamiento cuando dice de que eran dos hombres, uno que avanzaba hacia el día otoñal por la geografía de la patria, insisto, el tema de la identidad muy vinculado con la geografía y con la historia, pero también el que está en el sanatorio, el hombre que no puede defenderse, que no se puede hablar de sí mismo, que está en un no lugar, un hospital no tiene ningún rango identitario argentino específico de la geografía, un hospital es cualquier sitio en cualquier lado, son sitios exactamente idénticos con una función y la función del hombre argentino que se defiende, que se vale por sí mismo, no la puede cumplir en el sanatorio, por eso tenemos esa posibilidad del desdoblamiento. Y ya. Bien, pues hasta acá un poco, ¿verdad?, esta posible lectura del texto de Borges. Efectivamente, Dalman está dividido, como ya decíamos, por un lado hasta su familia, el lado militar, el lado, y el otro, el lado más intelectual y religioso. Esto es un reflejo de la vida de Borges, que también tenía este doble parentesco o legado, podemos decirlo. Efectivamente, refleja las emociones de Borges, en lo que es que, cómo se construye esta historia de doble, de doble vía, ¿no? la parte de la vida más racional, más urbana, más religiosa, versus el lado militar, el lado más vinculado con la pampa, con el territorio, con la geografía. Y aquí vamos a tener, entonces, cómo hay temas propios de Borges en el cuento, la parte del desdoblamiento, el doble, lo miramos también en Borges y yo. Aquí el doppelganger funciona de otra manera, sin embargo, aquí lo que tenemos es un tipo, un sujeto, un héroe, un personaje que se divide y vive, entonces, un viaje desde posiblemente la imaginación y el delirio en lo que su cuerpo se encuentra todavía encerrado en ese espacio que le humilla su identidad. El infinito, el tiempo y el espacio están presentes en el texto de diferentes maneras. Tenemos la hipérbole que estaba en el infierno, las imágenes como la mano que pasó por paso por la fuente y salió roja de sangre, que añaden suspenso a la situación, también la literación, el destino puede ser despegado con las mínimas distracciones, el asíndeton y así, diferentes pequeños recursos que permiten la cadencia textual que Borges le imprime al sur y el evidente intertexto que ya hemos mencionado con el Martín Fierro en el desenlace como se encuentra en esta muerte de duelo de cuchillos, que es esa figura mítica del hombre, del legado, familiar, vinculado con la pampa, con la geografía, con los militares, que es lo que se convierte en esa masculinidad deseada y también en ese final digno, deseado de Dalman. Bueno, el gaucho de Martín Fierro es un poema, narrativo, escrito en verso, una obra que literariamente es considerada magistral del género gauchesco, escrita por José Hernández en el año de 1872. En el contexto histórico tenemos a Perón en el poder, quien había llegado al poder desde el año de 1946 con un tipo de régimen gobierno populista con el que Borges no se encontraba de acuerdo, Borges era extremadamente conservador. Argentina estaba sufriendo un movimiento importante, social, mucha política económica intervino desde el gobierno peronista, fuerte control estatal, una creciente polarización política, entonces todas estas políticas van a generar tensiones, además de alguna represión, censura, persecución a los opositores, muchas medidas que ayudaron a la sociedad pero a la vez también generaron un montón de conflictos e intenciones, esto también lo vamos a retomar con Cortázar más adelante que también Cortázar tuvo sus momentos con el peronismo ahí, así que esto es lo que estaba pasando históricamente en ese momento, ¿qué podría significar entonces un diálogo entre el cuento del sur y este contexto histórico? Bueno, pues tenemos a Juan Dalman, un hombre culto, solitario, clase media, conservador, que viaja al sur buscando de alguna manera lo auténtico, un contacto con la naturaleza, entonces podríamos decir que esta búsqueda de la identidad y la exploración de la nostalgia alienado en ese contexto histórico específico puede ser una metáfora de esa búsqueda de la identidad auténtica en medio de una transformación y crisis social importante, ¿qué es ser argentino? Quiero volver a la historia, la nostalgia por el pasado, esto frente a un mundo de cambios o un mundo de reformas sociales es perfectamente comprensible que el cuento pudiera ser un reflejo de esto de la mano de Borges, entonces el personaje de Dalman podría representar un poco el individuo alienado, desencantado con la actividad política que estaba presente en ese momento y que de alguna manera buscaba una redención personal, individual, viajando al sur, ese viaje simbólico, viaje al pasado, se convierte en un buscar otra vez, retomar las raíces históricas y la identidad individual, el sur explora el tema de la mortalidad, la lucha del individuo, el lugar en el mundo, el propósito, quién soy yo, cómo me vinculo en el presente, pero a la vez me vinculo con mis raíces históricas, entonces acá podríamos tener un poco el diálogo con este contexto histórico de cambios importantes con el peronismo de la Argentina de los 50. ¿Qué características del boom encontramos en el sur? Tenemos claramente lo que sería un poco lo fantástico o neofantástico, aquí estamos hablando de una parte onídica un poco surrealista por el momento cuando menciona lo del gato que lo miraba atrás con un cristal y obviamente todo este elemento antiguo intertextual vinculado con Martín Fierro, el duelo, los gauchos, ese contraste entre el presente y el pasado, entre lo urbano y lo rural, entonces hay un juego sutilmente neofantástico en esta parte de la historia en cuanto que raya los límites de lo que podría ser considerado verosímil y el desdoblamiento que se menciona también, jugar con esa figura del doble de alguna manera también se vincula mucho con esta parte de lo neofantástico que nunca llega a enunciarse ni a explicarse necesariamente y que lo que produce es efectivamente asombro en el personaje muy neofantástico esta explicación de lo fantástico lo vamos a retomar más adelante con Cortázar porque todavía con Borges no lo podemos decir de una manera tan firme porque de alguna manera Borges impulsionaba más en lo fantástico pero de alguna manera va dejando la huella para esta otra línea digamos que fue Kafka el que de alguna manera lo inaugura tenemos la narrativa con los tiempos de forma no lineal hay un ir y volver ese mencionar una vez más el hospital volver a que si es la cara del patrón se parece a la cara del sanatorio entonces eso es que se está como en un loop alimentando desde lo que está ocurriendo en esta parte de la historia hacia el final con lo que había pasado hacia el medio entonces está como retornando en esas alusiones y referencias el tiempo se maneja de una manera distinta asimismo hay identidad regional claramente la figura del gaucho la figura del campo ese diálogo entre lo rural y lo urbano está presente en el texto ¿qué temas IP podemos identificar? tenemos las sociedades en contacto con el nacionalismo regionalismo claramente enunciado con toda esta costumbre del gaucho de la parte del movimiento hacia el sur la construcción de género con el machismo el hombre el hombre que debe ser fuerte que debe de valerse por sí mismo el enfrentamiento final con los gauchos que se están demostrando a ver quién es el más guapo quién es el más fuerte quién es el más valeroso y el tiempo y el espacio con la relación entre el tiempo y el espacio que se da como ya decíamos en ese juego constante de la historia donde se retoma el tema del sanatorio se vuelve otra vez al viaje al sur y estamos en ese movimiento constante de referencias bien hasta acá el análisis del sur de Jorge Uli Borges esperamos que les haya sido útil como siempre les invitamos a dar like a este video suscribirse al canal y si aún no lo han hecho les invitamos a visitar nuestra tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers por su atención como siempre muchas gracias nos vemos en el próximo video y si aún no lo han hecho